Bueno, cuando yo tenía 15 años, a mi primo Jorge Pucheu, que era después el trucador de Rikai, tuvo un trabajo de asistente de cámara en animación especial, que era donde hacían los créditos de las películas, y animaciones para enciclopedia popular, aquella serie que había en blanque y negro. Entonces, yo vine a La Habana y vi por primera vez las cámaras de animación y ni el relleno, y ahí estaban todos los que después estuvieron trabajando con nosotros, estaba Modesto García, estaba Gisela González y otros compañeros. Y ahí fue donde yo primero tuve contacto con el cine de animación, y yo hacía líneas relleno, por ejemplo, o hacía intermedios de animación. Después, en el año 63, empecé de animador en la televisión, y después me agarró del servicio militar. Y fue en el año 72 que yo empecé a hacer colaboraciones con el Rikai. Recuerdo que en ese año, Santiago Álvarez, que estaba responsable de los animados, consiguió que tuviéramos películas de color, que tuviéramos la orquesta sinfónica grabada, la música de las películas. O sea, hubo toda una serie de innovaciones y de ventajas que nos proporcionó trabajar con Santiago. Y en ese momento de boom del dibujo animado, que ya no era simplemente para el noticiero, para un didáctico, sino que eran guiones de ficción hechos en animación, pues es que yo entré a trabajar como colaborador. Hice ocho películas cortos, desde el 72 al 75, que fue donde ya me propusieron trabajar como director aquí en el estudio. Así fue que yo empecé. ¡Gracias! 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 Oye, el de la cornetica, ¿tú no trabajas por la mañana, mijito? ¡Ay, Paco, deja eso, chico! ¡Oh, chica, que todos los días con la puñetada cornetica! ¡Solver cinco y media! Bueno, los estudiados de animación de LICAID para mí han sido mi casa. O sea, se convirtió en mi casa en el sentido de que trabajaba con mucho gusto y con mucha dedicación. Aprendí muchísimo de los otros directores en el trabajo diario y todas las cosas que nos planteábamos hacer para mejorar la calidad de los dibujos animados. Y fue como un largo proceso, un sueño que se fue haciendo realidad. Yo pienso que al final de los años 80, ya dibujo animado, que eran, estaba hecho, los productos estaban hechos por gente que empezaba a aprender a hacer dibujo animado. Ya logró hacer una escuela de animación. Y los directores extranjeros me decían, yo paso por un festival, por una sala y oigo el sonido y ya sé que es una película cubana por el ritmo que tiene. Tenía, decían que tenía un ritmo muy intenso. Los colores y el sonido de las películas cubanas eran internacionalmente reconocidos como buenos, muy buenos. Y yo creo que logramos hacer ese cine de animación una escuela hasta los años 80, 90. Y yo creo que logramos hacer ese cine de animación. Los jóvenes que hacen la animación ahora en Cuba dibujan mejor y tienen una preparación plástica mucho mejor que la que teníamos nosotros. Yo dibujaba mal cuando empecé y muy pocos animadores salvo, en algunos casos los demás animadores no dibujaban mejor que yo. O sea que todo el mundo estaba aprendiendo. Teníamos unos materiales precarios. A veces no era acetato óptico, era un acetato que venía para las medicinas, para ponerle a las pastillas en los sobres. Y eso le quita calidad a la producción. Sin embargo, ahora con el digital los jóvenes logran hacer una imagen muy transparente, perfecta. Si no tiene polvito, no tiene rayas y eso le da una calidad mucho mayor a la imagen y a lo que ellos hacen. Pero todavía necesitan las tapas en que tienen que desarrollarse estudiando más. A veces copian cosas del manga o de otras producciones porque a ellos les gusta. Les gusta mucho y entonces la ponen en las de ellos. Pero eso es una cosa que se pasa cuando uno está aprendiendo. Empieza a copiar los ojos de fulano, la nariz de Mengano, como la dibuja. Me gustan mucho las manos de Walt Disney, que es el diseñador de Disney. Y eso tú lo incorporas a tu trabajo y después logras hacer el tuyo con tu estilo. Ellos están en esa etapa que ahora están empezando a hacer el estilo de ellos. ¡Aguanta, aguanta, aguanta con suerte! ¡Aguanta! ¡Son míos! ¡Ánimo! Esta noche es nuestro. A la verdad que los turistas aquí siempre están achicharrándose en la acera de los bobos. ¡Eh! ¿Y cuál es la acera de los bobos? La acera de la sombra, compa. Compadre, ¿usted de verdad es primo de Angulo? ¿Cuál Angulo? ¡Oh, boy! ¿Quién es a Stila, hmm? Silencio. Necesito concentración. No hagas eso, guapo. No lo hagas, por favor. No seas malo. Sé bueno, indiesito lindo. Sé bueno. La pálvora. Mira, yo estuve trabajando en Seminario El Pionero. Y como la gente que escribía cuentos para niños, chiquiticos, hicieron guiones o los realizadores de animación cogieron cuentos para niños pequeñitos y lo hacían. Siempre recordaba y les decía a la gente una cosa que me enseñó O'Neill Jorge Cardoso cuando trabajaba conmigo en Pionero. Me dijo, yo fui a un lugar donde había muchos niños y me pidieron que hiciera un cuento. Y empecé a hacer el cuento. Y decía, había una hormiguita que iba por una ramita de una matica y llevaba una hojita y ese encuentro así, chiquitico, todo para los niños. Y al final, bueno, ¿qué les pareció? Dice un chiquitico así, dice, oye, ¿qué comes mierdita tú eres? Porque los niños no soportan eso. Ellos quieren que tú les hables como gente grande. Y todas las cosas que yo he hecho, siempre he tenido en cuenta esa sabiduría de O'Neill y los Espíritu Valdés y todos mis guiones son hechos serios para gente grande. Aunque están hechos para ellos. ¡Nos vendimos! Oye, eso es caballo, nos vendimos, ¿qué pasa? Yo vine embarcado, guaya. Me trajo este que es un antisocial. Mientes, rata inmunda. Tú fuiste el de la idea de destrozar el cuento. Caballero, ahora que llegó la goleta a reforzarnos, gritemos por Santiago. Y huyamos, ¿qué caray? O sea, yo haría lo mismo. Me metería a hacer dibujo animado. Todo el tiempo. Y hacer historietas. O sea, yo hacía historietas, hacía chistes para la prensa. Y hacía dibujo animado. Esas tres cosas eran... O sea, me compensaban una con otra. Cuando hice el largometraje, hice dos historietas. O las películas de fin minuto. O sea, yo descansaba de dibujo animado haciendo historietas. Descansaba de historietas haciendo chistes para la prensa. Y ahora, eso es lo que yo sé hacer. Yo haría otra cosa. Sweel. Te gebeaste jamás. O sea, usted caballero emocionado. Y ahora, eso es lo que yo vi. Sí, usted caballero emocionado. Yo no lo sé, yo soy Betty sol.